Pero mira, ya habíamos tenido noticias e informaciones de esto y que no había sorprendido. Se trata de Jordi Castel, cuando fue a Vértigo y contó una situación súper delicada que había vivido. Y hoy también aparece en la portada la revista Cosas. Sí, ahí está en imágenes la reciente edición de la revista que dice Tonka, en donde Jordi cuenta detalles de su vida amorosa, pero sobre todo de cómo esta relación amorosa lo salvó de una situación que arrastra desde que él tenía siete años. Y que tiene que ver con abusos, con violencia que sufrió de parte de su padrastro. Voy a pasar a leer para que comentemos lo que dice Jordi Castel. Ha sido un año importante para Jordi, oficialmente alejado de la televisión, no porque no se hayan presentado oportunidades laborales, sino por opción propia. Según explica, hoy la calidad de vida no la tranza por nada. Hay algo en su mirada que refleja paz y madurez, y es que a sus 50 años asegura venir de vuelta. Las ansiedades las dejó de lado, y hoy disfruta con los pequeños detalles. Esos mismos que valora de Juan Pablo, el ingeniero con el que está en pareja desde hace cuatro meses. Los 17 años de diferencia que los distancian no son impedimento para que hoy Jordi esté feliz, pero tomándoselo con calma. Se nota que está disfrutando de esta nueva relación. Su última aparición en televisión fue como invitado a Vértigo de Canal 13, donde estuvo a punto de ganar, y donde confesó los maltratos a los que fue sometido cuando niño. Dos cosas. Primero la conversación que vamos a ver de Vértigo. Muy impactante porque Jordi por primera vez revela cómo fue su niñez. Y le explica también su relación con su abuelo, que se convierte finalmente en su padre. Es tristísimo lo que dijo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Porque además, y él viene de vuelta en qué sentido, que después de muchas terapias, de muchas conversaciones, seguramente también de haberse equivocado y también de haber entendido que debía perdonar y no quedarse con esa rabia y con esa angustia, y eso es lo que lo tiene liberado hoy día. O sea, tú lo escuchas hablar y habla de esa persona que lo maltrató con una sabiduría que impacta. Y lo otro con respecto al amor que haces hasta cuatro meses de relación con Juan Pablo. Nosotros, en tu matrimonio, estuvimos con él, ahí lo pudimos conocer, tipo, pero demasiado simpático. Oye, un agrado, simpático, sencillo, Jordi, pero andas feliz, libre por la vida, relajado, livianito. No hemos tenido, yo no tenía oportunidad de leer la entrevista, tú sí, y ya no la vas a contar. Yo la leí, quedé impactado. Porque si ya quedamos súper como choqueados con lo que contó en Vértigo, parece que entra en detalle y cuenta un poco más de cómo fue su niñez, que fue tremendamente triste. O sea, yo lo voy a leer completo, pero solo para adelantar, en un minuto de esta entrevista Jordi dice de que este padrastro lo obligaba a desnudarse. Pobrecito. Y cuando estaba desnudo, lo azotaba. Chiquito. Sin piedad. Voy a leer lo que cuenta Jordi Castell en la revista Cosas. Muy triste. El fotógrafo y animador confesó lo que solo su entorno más cercano sabía, los maltratos físicos y psicológicos a que fue sometido por su padrastro cuando era solo un niño de ocho años. Jordi se quebró, pero sintió que era necesario contarlo, para que episodios como estos no vuelva a vivir nadie más. Ahí también elogió la figura de su abuelo que vino a cumplir el rol de padre. Hoy, con 90 años, sigue siendo su figura paterna. ¿Cómo es la relación con él hoy? Él es mi figura paterna, dice Jordi. Después de esta entrevista, me voy al campo, a un pijama party que está organizando mi pareja en la casa de mi abuelo, con toda mi familia. A sus años, es un referente intelectual y tengo la fortuna de tenerlo más lúcido que tú y yo juntos. Heredé alguno de sus malos hábitos, porque nos gusta mucho el vodka, se ríe Jordi Castel, hablando de su abuelo. ¿Qué te dijo él después de todo lo que contaste en televisión? No hablamos. Él fue el primero en recogerme. Pagó toda la vida, los colegios, me educó y me formó. Me castigaba, me daba mesada. Él fue mi papá. No creo que se vaya a incomodar por lo que yo conté en vértigo, se refiere a los abusos. Lo que dijiste ahí, ¿te nació del estómago o habías pensado contarlo? No fue concertado, pero con la Diana, Martín y su equipo, tenemos un grado de confianza importante porque he trabajado juntos. Sé que no harían daño con un tema tan delicado y te juro que cada vez que hablo cosas que podrían ser dolorosas, lo hago porque siento que es mi deber como persona pública. Si lo pasaste mal y lograste superarlo, tienes que compartirlo para que nunca más pueda haber gente que dañe así a un niño. Nunca más se debe permitir que un adulto humille y denigre así a un niño chico. ¿Cómo lograste superarlo? Con mucha terapia, responde Jordi, y con el cariño de mis abuelos. Ellos fueron mis padres, terminaron cumpliendo ese rol. El cariño también es fundamental. Mi abuelo jamás me ha levantado la voz. Es un viejo árabe, imponente y machista. ¿Tú te puedes imaginar lo que debe ser para un hombre de 90 años, árabe y provinciano, tener un nieto como yo? Yo creo que él hizo un trabajo más elevado y elaborado que el mío. Hugo, perdón, ya que toca el tema de la edad del abuelo, también la edad de Jordi, Jordi tiene 50 años. ¿Tu edad? Igual que yo. Y yo estaba imaginando, pensando un poco, poniéndome en la situación que él debe haber vivido hace 40 años, 40 y tantos años, en otro mundo, en otro Chile, en otra sociedad completamente distinta, donde los niños eran efectivamente objetos de abuso cotidiano. ¿Sin derecho? Sin ningún derecho. Sin derecho a pataleos, sin derecho a levantar la voz. Y un niño frente a un padrastro está absolutamente a su merced en ese contexto. Absolutamente indefenso. Y perdón, y tú que estás retrocediendo y me pones en el contexto de la situación, que es bueno como para entender, ¿cómo era el rol o qué rol jugaba la mamá o podía jugar una mujer que encuentra otra pareja en esa época? Es verdad, Erick, pero yo después cuando lo revisemos en Vértigo, habla de la mamá, porque finalmente él también perdona a la mamá, porque siente que la mamá en ese punto no tuvo las herramientas para poder parar eso. Acuérdate del caso de Erika Olivera. Son patrones donde finalmente el sometimiento no era solo del niño, era el sometimiento también de las mujeres. Realmente no tiene ningún tipo de herramienta como para poder enfrentarse a una pareja abusadora. Me gustaría leer la siguiente pregunta. Vamos a revisar lo que él contó en Vértigo, pero esto grafica el drama que vivió cuando niño Jordi Castel. Dice la periodista, mucha gente quedó sorprendida por el relato de lo que te tocó vivir cuando niño. Aparte de los gritos, ¿hubo abusos físicos también? Jordi se queda en silencio un momento. Hubiera sido mucho más atractivo contar que fueron abusos sexuales, pero no los hubo. Pero los niveles de violencia que viví eran brutales. Yo tenía ocho años y me obligaban a desnudarme y me azotaban con un alargador, dejándome lleno de llagas por todo el cuerpo. ¡Qué horror! ¡Qué tremendo! Jordi se queda mirando la ventana, como perdido en un pasado brutal que le tocó, y luego continúa. Otra de las cosas que he hecho con los años, como mecanismo de defensa, es tratar de desdoblarme. Yo borro cosas de mi cabeza, y cuando me acuerdo de cosas malas que viví, como que veo otro niño. No pienso que yo las viví. Los abusos no fueron sexuales, pero sí hubo mucha violencia y mucha humillación. Ahora todo eso fue esporádico, porque me fui a vivir con mi mamá cuando ella se casó con mi padrastro. Tenía siete años. A los diez años, mi abuela me saca de ahí, y después vuelvo a vivir con mi mamá y mi padrastro. Un 27, un 23 de diciembre, me agarro a combos con él en el jardín de mi casa. Lo más doloroso es que era el papá de mis hermanos, porque para mí la familia tiene un valor muy importante. Perdón, perdón. O sea, cuando él ya estaba más grande, con lo que muchas veces pasa con hombres y con mujeres, cuando está un poco más grande, tienes la posible, tienes primero el cuerpo que te ayuda y también un raciocinio distinto para enfrentarlo. Continúa Jordi, dice, hay un tema que aún nos divide a los hermanos, y es cuando ellos hablan de su padre. Yo no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie, por eso me siento con el deber de compartirlo, porque yo ya me salvé gracias al amor que me dieron. Le preguntan cómo fue la relación con tu mamá después de todos estos episodios. ¿Podría repetir la frase? Él dice que hay un tema que aún los divide con sus hermanos, los que son hijos del padrastro de Jordi. Y es cuando ellos hablan de su padre, y dice, yo no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie, por eso me siento con el deber de compartirlo, porque yo ya me salvé gracias al amor que me dieron.